Y en El Salvador investigan el asesinato de un sacerdote católico que fue acribillado por un grupo armado cuando iba en camino a oficiar un servicio religioso tradicional de la Semana Santa. La División Central de Investigaciones de la Policía Nacional de El Salvador acelera la búsqueda de los presuntos responsables del asesinato del padre Walter Osmir Vázquez Jiménez, quien fue interceptado por desconocidos que lo asaltaron y le dispararon. El padre Walter fue sorprendido por 13 mascarados a bordo de una camioneta rústica 4x4 mientras él iba camino a la iglesia junto a dos monaguillos. Realmente la información que estamos obteniendo hasta este día es muy valiosa y creemos que los tiempos en que este homicidio se esclarezca se están reduciendo significativamente. Los feligreses acompañaron el féretro por las calles para darle el último adiós al sacerdote Vázquez Jiménez, quien se convierte así en la víctima número 310 de la lista roja de muertes violentas que se han registrado en El Salvador este año. Autoridades de la Iglesia Católica en ese país centroamericano lamentaron el asesinato del padre Walter. El cardenal Rosa Chávez declaró que el asesinato de sacerdotes impacta más porque los asesinos han tocado el altar y eso se llama sacrilegio y sentenció que la vida en El Salvador no vale nada. Recordemos que el índice de criminalidad mantiene a El Salvador entre los países más violentos del mundo a pesar de la marcada disminución del número de casos registrados en la que va del año según reportes policiales.